El doctorado de honoris causa 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 Y regresaba yo Después de haber terminado Mis estudios Para un máster Y un doctorado Bastante difíciles por cierto En la universidad de Harvard Muchos me insistieron En que me quedara en Estados Unidos Profesores El decano de medicina Pero siempre tuve conciencia De que el privilegio De haber podido llegar A una universidad De esa categoría Me generaba Una gran responsabilidad Con mi país El subdesarrollo Señores No es más Que la falta de educación Y la prueba más contundente En la historia reciente Del valor de la educación Es el Estado de Israel Después de haber sido Semiburrado del mapa Por el nazismo En 1948 Las Naciones Unidas Crearon Israel En una de las zonas Más secas Y desérticas Del mundo Pero que pasó Llegaron Y construyeron Desde el principio Un país desarrollado ¿Por qué? Porque eran cultos Y porque sus madres judías Les habían enseñado A través de las persecuciones De la historia Que lo único Que no les podían quitar Era su educación Volví a Cali Y a los pocos días No había terminado Desempacar Cuando Me nombraron Director General Del que había sido Mi alma mater El Hospital Universitario Del Valle Acababa de cumplir 28 años No fue fácil Porque me convertí Automáticamente En jefe De mis profesores Cosa Que a veces No ligaba Muy bien Pero parece mentira La mayor enseñanza Que recibí en esos años Fue de una vieja caricatura De un famoso caricaturista Del periódico El Tiempo Que se llamaba Pepón Y decía Muy brevemente No hable Usted De sus obras Ellas Hablarán Por usted Entonces Quiero hacerle Dos breves Reflexiones La una Institucional Y la otra Personal La Fundación Valle del Lili Ha llegado A los niveles Que describía El señor Rector No por su Infraestructura Arquitectónica Ni por sus Equipos De última Generación En informática Y en tratamientos Médicos Ha llegado A ese nivel Por su Recurso Humano Siempre Me preocupé De que a los Trabajadores Médicos Colaboradores De la institución No les faltará Nada Ni a ellos Ni a sus Familias Y allí Aparece Algo En que No sé Si discrepar O completar Con el Rector Pero el Rector Se olvidó De una Cosa De que Después de Miles De años De que Salió El Homo Erectus Del sur Del África Atravesó El Sinaí Y llegó A lo que Se llama El Homo Sapiens El hombre El hombre Ha desarrollado Una historia Que se movió lentamente Y que todos los días Se acelera Pero Las máquinas Los computadores Los robots No tienen Sentimientos Los robots No lloran Los computadores No se ríen Las máquinas No aman Un médico Que atiende En un servicio De urgencias A una madre Con su hijo Enfermo No puede Entregarle Su manejo A una máquina Porque ahí Tiene que tratar En forma Diferente El sentimiento De la madre Y la enfermedad Del hijo Y allí Aparecen Los sentimientos Básicos De la compasión De la ternura Del amor Eso jamás Lo reemplazará A una máquina Y ese es el mensaje Que les hemos Transmitido A nuestros Más de nueve mil Empleados De la fundación Incluyendo Los médicos De que la fundación Valle del Lili No trata Enfermedades Trata Seres Humanos Enfermos Y quiero Que ellos Se graben Y los médicos Jóvenes Se graben En su cabeza Esas palabras El aspecto Humanitario El sentimiento No van a cambiar Sino En miles O miles De años Que ya La vida Se prolongue Por otros medios O se viva Con otros sentimientos Quiero que ustedes Señores Que terminan Hoy su posgrado Reciban Este mensaje Que fue El que yo Recibí En los años Que estuve En la universidad De Harvard Y les quiero Contar No me quiero Extender Pero les quiero Contar Algo Que me ha Impactado Para toda la vida Estábamos Una tarde En un laboratorio De microbiología En la escuela De salud Pública De Harvard Cuando un profesor Mayor Me puso la mano En el hombro Y me dijo Usted de Colombia Usted conoce Muy bien El plasmodium La malaria Venga Conversamos Y me fui A su oficina Una oficina Austera Pero en el fondo Detrás de su escritorio Un diploma Muy grande Con una moneda De oro Doctor Tomás Weller Premio Nobel De medicina Me quedé Impresionado Y le pregunté Doctor Weller ¿Y usted Qué hizo? Me dijo No Yo apliqué Mi conocimiento Y desarrollé El cultivo De tejidos Humanos Donde pudimos Atenuar Los virus Y sacamos La primera Vacuna De la poliomelitis Que ha ayudado A millones De niños En el mundo Le dije Y doctor Weller ¿Usted por qué No nos ha contado Más de eso? ¿Por qué no Deja conocer Ese triunfo? Y me dijo Vea Yo apliqué Mi conocimiento A mejorar Las condiciones De vida De la humanidad Pero hay Tanto Por conocer Que yo no puedo Presumir De eso Una lección De humildad Que hasta hoy Recuerdo Con agradecimiento En fin En lo personal Les queda Una obra Importante Que ha servido De modelo De unidad Y solidaridad En la región Pero Que puedo Resumir En lo que Respecta A mi A mi Trayectoria En tres Muy breves Frases La primera Temía Dios La segunda Amé a mi Familia Y la tercera Servía a mi Patria Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos